La cocina de Vuzlat Östemirhan tal vez sea una de las cervecerías más pequeñas de Estambul. Aquí Vuzlat produce su propia cerveza una vez al mes. Malta, azúcar y levadura. Los ingredientes y la proporción los saca de Internet. Lo hago sobre todo para ahorrar dinero. En Turquía el precio del alcohol ha subido mucho y los impuestos también han ido en aumento en los últimos años. Simplemente ya no me lo puedo permitir. La cerveza que hago aquí cuesta solo una cuarta parte de lo que me costaría comprándola en una tienda. Como Turquía es un país de mayoría musulmana, aquí se bebe mucho menos alcohol que en muchos otros países. En Alemania, por ejemplo, el consumo por persona es cinco veces mayor. Antes los bares en la parte europea de Estambul no eran comunes. Pero ahora... Es cada vez peor. Los impuestos han aumentado dos veces en el último año. Y ahora otra vez. Tengo la sensación de que las autoridades quieren cerrar los bares y los clubes. Tal vez por algún motivo relacionado con la religión. No sé. El gobierno dice que su política de impuestos no tiene nada que ver con la religión. Pero el presidente Erdogan dijo en una ocasión que preferiría tener un yogur bebible como bebida nacional en vez del conocido anís raki. No importa lo que digan los demás, nuestra bebida nacional es el yogur bebible a Irán. En el barrio de Uskudar, en Estambul, en el que viven muchos musulmanes conservadores, nadie se queja por la subida de los precios del alcohol. Yo apuesto por prohibirlo por completo. Nadie debería beber alcohol. Acabo de salir de la mezquita. No bebo porque mi religión me lo prohíbe. Pero cada uno debería decidir por sí mismo. Debería haber más prohibiciones para proteger a nuestros hijos. Hay que prohibirlo por completo. Buzlat, Öztemir Khan y sus amigos quieren ser libres para decidir lo que beban en un futuro. Y por ello brindan con un vaso de cerveza casera.